Aquí estamos contentos, contentos de que nos hayan sacado de fase. Estamos con algo de la cámara, lo que está Pucón, la actividad que se desarrolla, en beneficio de todos. Sí, ahí estamos viendo. Pocas gentes se ven Pucón hoy día. Es que está nubladito, la gente se levanta tarde, pero está saliendo bastante gente, bastante gente. Contento porque ya están operando y está todo el mundo en su 90% trabajando. Claro, esto significa que de lunes a viernes Pucón vuelve a tener vida, sábado y domingo están en cuarentena. Sí, sí, lamentablemente podían haber cambiado las normas y han nos dejado, como decía ese doctor que estaba en la televisión, esas cuarentenas medias parcializadas. Veía en un medio de televisión en la mañana el tema también que no son tan efectivas esas cuarentenas parcializadas. Son más partidas sanitarias, se supone que es la que sabe más que uno. Bueno, pero porque en la práctica, comparto con usted Ricardo, si no hay una buena fiscalización, la gente de todas maneras se las arregla para estar en algún lugar y no me cabe duda de que las comunas vecinas van a recibir la gente de Pucón que está durante la semana y el sábado y domingo no puede salir y se va a ir a otro lado. Igual la gente hace sus recorridos, ¿sabes? Sí, yo creo que es muy viable esa posibilidad. Lo importante es que la situación de Pucón era muy crítica porque Pucón vive del turismo. Bueno, como muchas ciudades que se escuchan, la televisión, las que... Pero Pucón es terrible, o sea, lo que le pasó a Pucón es irreparable, ya no se puede volver atrás. Recuerda que perdimos las tres mejores semanas de Pucón, en donde el comercio junta para el invierno. El invierno es duro acá, y ustedes lo saben. Entonces, pero tenemos la esperanza que este verano se alargue y hacerle un llamado a través de su medio al gobierno central que te pongas a volver a clase el primero de marzo cuando las condiciones no están. Si tú vas a volver a clase el primero de marzo y vas a tener que empezar a cerrar colegios porque los niños no tienen la misma disciplina que un adulto, los contagios van a ser muy altos. Y eso hace que la gente se tenga que devolver a la región metropolitana, que es el origen de la mayor cantidad de turismo que tiene a nivel nacional el país, a muy temprana fecha. Entonces, una idea sería que el gobierno escuchara que no es malo postergar el inicio de clases si es que quieren presencial después del 15 de marzo. Porque al ponerle con fecha primero de marzo, la gente entiende que tiene que empezar a viajar para los universitarios, buscarle arriendo, matrícula, y un montón de cosas que lo hace regresar los primeros días de marzo a Santiago. Creo que sería una buena medida que el gobierno desistiera, y si quiere persistir en su regreso a clase presencial, sería bueno después del 15 de marzo. Claro. En definitiva, Ricardo, a mí me parece que no deja de ser atingente lo que ustedes plantean, porque ustedes este año, aparte de la baja de visitantes, aparte de las restricciones que han tenido para ofrecer sus servicios de turismo y atención a los visitantes, no tienen el público que era acostumbrado en Pucón, que era el visitante extranjero, particularmente el argentino, que tenía a Pucón como uno de sus destinos, pero no solo ellos, sino mucho europeo que también visitaba esta zona y que este año no ha estado en esta temporada presente. Eso es correcto. Nosotros tenemos esa baja, tenemos la pérdida, pero hay que hacer un alcance bastante elocuado. Aquí hay actividades comerciales que no han podido desarrollar durante el año, no por la cuarentena que nos tuvieron las tres semanas, es casi todo el año que no se ha podido desarrollar rafting, acceso a la montaña, y ha sido un sinnúmero de cosas. Entonces, es más crítico para nosotros que para el resto. Ahora, lo que estamos esperanzados es hacer las cosas bien y poder enfrentar un invierno más trabajado, poder sacarle la temporada de invierno un poco más, que sea más, como se dice, publicitado. Y lo que hay que entender, y que el gobierno central tiene que entender, de que la economía del país, todos estos pueblos turísticos, o ciudades turísticas, no pueblos, ciudades turísticas o regiones turísticas, como la Novena, como la región de La Serena, de Arica, que le viña a la quinta región, que le dan un flux, y que le dan un realce a la economía del país, y que le sube el PIB de ingreso a la región. Pucón, Licanray, la zona de la Cucha, le sube el PIB a la región. Entonces, tienes que mirar las cosas diferentes, ¿cierto? Es una industria. Y los negocios se hacen para... Sí, dígame. Sí, mire, me escribe Oscar Albornoz Torres y me dice, muy buena idea de este señor, no hay condiciones para inicio de clases sino hasta abril, y con ello el verano se alarga por marzo, lo que beneficia comunas como Pucón, Villarrica y otras. Buena idea, dicen, Ricardo. Correcto, sí, eso... Yo digo lo siguiente, yo siempre he dicho, yo conozco personalmente al jardinero de la Casa Blanca de Estados Unidos, y el jardinero es contarricense, y él coloca petunias para el sector oriente de la Casa Blanca, porque las petunias le duran más. Y nadie se las cambia, porque él es el que sabe. Entonces, esa es la diferencia. Me estoy paseando para que veas un poco la gente que está en terraza. Muy bien, muy bien. Y la verdad, las cosas que... Eso es lo que yo le pido al gobierno central, lo que los gremios le pedimos en general, varios gremios de acá de la zona, es que la autoridad escuche al que sabe. Si acá hay que venir y ponerse un poquito pintura, y rociarse un poquito el conocimiento de los que llevamos 20 años trabajando en turismo. Sí, a mí me parece que el sentido común es lo más importante hoy día para enfrentar una pandemia, para enfrentar una emergencia que ninguno de nosotros estábamos preparados. Correcto, nadie, nadie, ni las potencias económicas. Yo tengo un hermano que vive en Bélgica y ellos tienen cerrado el país, todo tipo de fronteras, pero son países multimillonarios, ricos, que el Estado subvenciona a todos. Entonces, pero nosotros no, porque nosotros somos todavía emergentes, estamos en el subdesarrollo, entonces todo lo que... El que no trabaja no come. Entonces la gente necesita. Ahora el gobierno tiene que entender que hay que volver a los años cuando nosotros éramos chicos y estudiábamos, y todos partíamos el primero de marzo a la escuela y todos partíamos a la escuela el primero de marzo. Ahora tiene que tomar una decisión si total 15 días más, 20 días menos, con una partida fija, que todos regresan el día primero de abril, tú alargas el verano, pero tú también alargas la economía de varias regiones que ayudan a la economía del país. Porque el turismo es una industria no contaminante, es una industria que no tiene pérdida, excepto por esta pandemia. O sea, yo creo que va a ser la única vez en la historia que la industria del turismo puede tener pérdida, pero es una pandemia que le afecta al planeta. Ricardo, a propósito de los efectos que han tenido estas medidas para paliar la situación de la pandemia, ¿cuántos locales, cuánta gente de Pucón han definitivamente cerrado porque ya no pueden resistir más esta situación de cierres, de este paso a paso, de estas cuarentenas que han sido necesarias para poder controlar la propagación del COVID-19? Mira, yo creo que aquí bastante gente ha desistido, pero hay mucho que tú sabes que el chileno es guerrillo, el chileno siempre se la busca, el chileno se cambia, se reinventa, el que vendía, que tenía una pequeña pizzería, está haciendo delivery, de alguna forma ha vivido. Pero lo que duele mucho es la inconsciencia de los grandes, avalada por las leyes del gobierno, que te cobran la luz igual, te cobran el agua igual, las contribuciones van igual, servicios de puestos internos te azotan igual. Yo posterguí un IVA, yo soy mediano, pequeño, posterguí un IVA en el mes de marzo, cuando me vine a dar cuenta me habían cobrado como 300 mil pesos de interés. Eso no es ayudar a una pyme, eso es darle una chaza a una pyme. Entonces, frente a esa situación la política tiene que cambiar, pero eso lo viene diciendo todo el mundo, pero es del discurso bonito, pero la eficiencia en terreno no es. Lamentablemente no sé hasta cuánto. Sí, claramente hay una distorsión respecto de la mirada que pueda tener el ministro, su equipo de asesores, la mirada técnica, profesional, pero que en definitiva está la experiencia de ustedes como gremio, la experiencia de ustedes como habitantes de una zona turística que se ha visto duramente golpeada por esta situación. Bueno, como bien dice Ricardo, hay siempre posibilidades de poder reaccionar y si en esto somos tan claros en que se pueda escuchar al gremio de aplazar un poco lo que es el inicio de clases que en definitiva Ricardo ni siquiera está resuelto porque lo que ha dicho el gobierno y lo que ha dicho el ministro es que parten el primero de marzo online o presencial. Sin embargo, ojo con los profesores porque se adelantó la vacunación de ellos, pero es va por edades. Cuando le toque vacunar al profesor que hoy día puede tener 23 años va a pasar por lo menos un mes, un mes y medio más. Por lo tanto, los cálculos de que en abril estarían los profesores listos para comenzar las clases es relativo. Vamos a ver cómo avanza el proceso de vacunación del Magisterio Nacional. Exacto, sí, lo que pasa es que por eso te digo que yo no quiero caer en la crítica generalizada, hay que mirar, yo quiero resaltar y ojalá que esto le llegue a todo el país, yo quiero resaltar la actividad de Mañaliz porque gracias a Mañaliz hoy día nosotros tenemos, somos el tercer país creo en vacunación masiva. Pero esos contratos, todos esos contratos los realizó Mañaliz, pero hay que reconocérselo. Ahora ustedes como canal de televisión tienen que divulgar esto porque siempre todo es crítica, crítica, crítica. Hay cosas que se hacen bien también, lo que pasa es que hay que perfeccionar con la gente que sabe de un tema y la autoridad no va a dejar de ser menos autoridad si te escuchas. Lo que pasa es que en Chile está implementado, está implantado esa cuestión de que yo soy el jefe y como yo soy el jefe yo mando. Y no es así, no es así. Entonces, hay que entenderlo Miguel Ángel desde ese punto de vista con mucha visión, con mucha altura de mira y hay que mirar y cuando nosotros de esa famosa odiosidad que tienen de compararnos con Nueva Zelanda, que los derechos humanos de Nueva Zelanda y que los derechos... Pero comparémonos en todo, comparémonos en todo en lo bueno y en lo no tan bueno. Entonces, copiémoslo de tiempo. Exacto. Es un tema que no me lo recuerdo. Claro que sí, porque eso es importante. Ahora la gente tiene que entender que nosotros, la queja nuestra de pueblo y de ciudad como centro turístico y destino turístico es la misma queja que tiene con Combi, y al mar y todo el país quiere soluciones de parte del gobierno. Ahora, yo creo que lo fundamental que el gobierno lo que tiene que hacer es escuchar la autoridad regional y los representantes del Estado que la constitución política que está rigente actualmente establece y garantiza que el Estado está al servicio de los ciudadanos. Pero en este país los ciudadanos están al servicio del Estado. Y la plata que tiene el Estado es la plata que tiene el Estado de todos nosotros, no es de ellos. Ellos fueron elegidos para administrar en este periodo. Sí, así es. Bueno, Ricardo, lo último es que solamente hacer un comentario respecto a lo que usted decía, efectivamente, nuestro país con dos millones de personas vacunadas ya está encabezando a nivel mundial lo que es el control de esta pandemia. Que, bueno, es una forma de decirlo porque si usted está vacunado nadie le garantiza que no pueda volver a contagiarse o que pueda contagiarse con este virus. Pero bueno, es un avance, un avance notable y que es importante como usted bien dice también destacarlo. Le agradezco, Ricardo. Es bueno. Espero, espero que esta vuelta a transición de lunes a viernes atendiendo Abierto Pucón con sus servicios y además de tanta oferta que tienen ustedes en materia turística pueda ayudar a enfrentar una situación tan difícil que no solo es de Pucón sino que de todas las comunas turísticas del país que tienen la misma queja que tienen la misma observación respecto de qué hacer en una comuna donde en definitiva es el turismo son los visitantes es el comercio es el servicio lo que deja para poder vivir. El resto como alguien dice es un poquito de chaya porque en definitiva Pucón, Villarrica y toda esta zona viven de los turistas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!